El presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Benny Thompson, ha asegurado que el incidente fue la culminación de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente estadounidense Donald Trump. Así lo ha expresado Thompson después de que el cineasta Nick Questet haya mostrado ante el comité una grabación de una reunión entre los líderes de dos grupos violentos que lideraron la insurrección. La audiencia, que ha sido la primera de seis, ha contado con imágenes de vídeo nunca vistas y testimonios de testigos, mientras que los legisladores han intentado explicar lo que llaman un esfuerzo coordinado de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.